Hoy voy a cocinar un plato de champainita, ¿ya? Estoy cocinando poco, estoy poniendo hojita, mira. ¿Ya? La papacatecito. El champain lleva solamente papacate y la hoja, nada más. Y para el champán y listito hay que hacer cocir, aparte el higadito, ¿ya? Aquí le voy a poner hígado. Este curacióncita voy a hacer cocir en otra ollita. Porque el hígado, pues, su agua, miro, negrito, pero no tiene sabor. Pero esto, corazón, con este juguito tiene que cocer el aguadito. Con esto sale rico, ¿ya? Que cozca eso. Voy a hacer cocinar tu plato, está para aguadito. Un poco de cebollita, alberto. Lleva alberto, pero yo pongo alberto. Depende del gusto, es. Yo cociné en esa manera, ¿no? Pero va a salir muy rico. Bueno, corazóncito. Estoy haciendo cocer muy aparte, ¿ya? Con salcito. Con su caldito de esto, tiene que cocer el aguadito. Ahorita voy a hacer el aguadito, ¿ya? Y la hojita ya está puesto. No se pone sal a la hoja. Para que sea dulce, pero hay que solear. Unos tres días al sol se pone. Así sale dulce. Si no, es que la vaca también sale, ¿ya? La papa ya rico sale. Estoy metiendo para aguadito, ¿ya? Cebollita. Lleva verdurita. Albergito estoy poniendo. Otros ponen alberto, pero yo pongo alberto, ¿ya? Estoy cocinando apenas tres platitos, ¿ya? Un poquito que después de esto, de ahí voy a meterlo. Hígado. Hígado estoy picando ahorita. Aparte, yo cociné en una olla porque su agua sale medio amarillo, picandito. Este es el hígado. El corazón. Con su caldito de este corazón, al aguado lo voy a volver a meter. Por eso hago cocer aparte. Este hígado, corazón, es de la oveja. Cuidado que se confundan. Al aguadito ya estoy metiendo. Los dos igualitos y picados. Hígado y corazón, ¿ya? ¿Ya? Voy a mover ahí. Ahí va a estar cociendo. Ya, ya, ya estoy metiendo abecito, ¿ya? Así nomás se cocina el champán, ¿ya? El champáncito se vuelve a meter su sopita del corazón. Aquí está su caldito. Este mismo se mete en vuestro agua. Un ratito quito este, ya ahí voy a colocar. Yo ya estoy metiendo el caldito, ¿ya? Este es caldito de corazón. El hígado ya rebota, porque ese aguadito herve. Listo. Ya estoy sirviendo, ¿verdad? Así nomás se hace champán, ¿ya? Con su juguito. Con su cate, con su hojita. Último la perejilcita. Listo. Este es como para comer. Chupase el dedito. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!